La Tierra recibirá las primeras muestras de Marte en 2033. La NASA ha fijado el año 2033 como última fecha posible para finalizar la tarea de extracción de las primeras pruebas del planeta rojo, que continúa a día de hoy recogiendo el rover Perseverance. En esta misión llevada a cabo dentro del programa de retorno de muestras de Marte, deberán enviarse más maquinaria como helicópteros y robots. Entre ellos la Agencia Espacial Europea, que también participa dentro del marco del programa, enviará el robot Earth Retain Orbiter en el otoño de 2027. La NASA ha hecho el comunicado completo sobre el tema en una conferencia, en la que también ha compartido que el verano del año 2028, el módulo de la Agencia Espacial encargada de la recuperación de muestras, llamada Seinfeld Retriever Lender, cargará un cohete de 3 metros de altura y un brazo robótico, también propiedad de la agencia. Traer muestras de Marte permitirá a los investigadores de todo el mundo realizar estudios que eran incompletos hasta el momento.